Hola muy buenas, estamos aquí en un vídeo y como veis estamos en Fortnite, es el evento, quedan 38 segundos y vamos a reaccionar al evento final de la temporada Vamos allá Vamos allá Vamos allá Bro Bro en la agencia tío, en la agencia Bro en la agencia, no, no, bro, bro mira del cielo, bro mira del cielo tío Adiós agencia Poner eso en el chat por la agencia tío Poner eso en el chat por la agencia Bro en la agencia tío, una agencia tío, un zoom ¡SUSCRÍBETE! ¡Poner F en el chat por la agencia, tío! ¡Poner F en el chat por la agencia! ¡Poner F en el chat por la agencia, tío! ¡Hula! ¡Bro! ¡Hula! ¡Bro! ¡Bro! ¡La agencia! ¡Bro! ¡La agencia! ¡Mirad cómo ha quedado! ¡Mirad cómo ha quedado! ¡Bro! ¡Bro! ¡Ehm! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Bro! 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 Bro, ¿qué pasa? Bro. ¡Hola, tío! ¡Cambia Street! ¡No! ¡Bro! ¡No! ¡No! ¡Eso por la agencia, tío! ¡No! 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 Bro, mira cómo se da. ¡Yee! ¡Fuck up! ¡Yee! 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 ¡Infíctor! ¡Yee! ¡Yee! ¡Umm! ¡Eee! ¡Pero ya de ya eeeeh! ¡Diez! Del 1 al 10 Le vende un 10 ¡Uy Dios! No, 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 bro Está a punto Está a punto de explotar Está a punto de explotar Está a punto de explotar No, bro Bro ¡Bro, las nubes! ¡Uy Dios! ¡Bro! ¡Bro, mirad esto, tío! ¡El evento baila guapísimo! ¡No, tío! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! ¡Mirad la agencia! ¡Mirad la agencia! ¡Bro, mirad la agencia, tío! ¡Bro, mirad la puta agencia! ¡Dale, paz! ¡Care,ad la agencia! ¡Dale, paz! ¡Dale, paz! ¡Dale, paz! ¡Mira, paz! Mira, paz! ¡Mira, paz! ¡Dale, paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bro! ¡Bro! ¡Hermano! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Bro! 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 ¡Ah, vale! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Sinunda el mapa! ¡No! ¡No! ¡Sinunda el mapa! ¡No! 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 ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Te lo juro! ¡Venga! ¡Déu! ¡No! 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 ¡Bro! ¡Buah! ¡Estaba guapísimo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! 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 ¡Evento del 1 al 10! ¿Cómo? ¡No! y 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